El día sábado estamos haciendo una colecta con un grupo de amigos que se llama Shichakuna, estamos dando visibilidad por Instagram, así que necesitamos de todos ustedes sus colaboraciones. Es una comunidad tonocotés que queda a 120 kilómetros de Santiago del Estero, de la capital. Y bueno, la verdad que es un pueblo originario que está con demasiadas carencias, no hay luz, no hay agua, no tienen como lo básico para vivir y bueno, esta colecta ya estamos haciendo con un grupo de amigos. ¿Qué es lo que están necesitando? Ropa, alimentos no perecederos, calzados, medicamentos y bueno, frazada, ahora viene el invierno. Se pueden comunicar al teléfono 385-155-76-1365 o mandar un mensaje por Instagram, nos puede seguir por la página de Instagram a Shichakuna o si no dejar las donaciones en Domingo Palacio 1071-Balchomino-Tebrau. O también pueden comunicarse con el número de WhatsApp y pasamos a buscar por el domicilio. ¿Cómo surge la iniciativa de contactarse con estas personas y bueno, detectar este tipo de necesidades? Por medio de un emprendimiento de unas personas que llegan desde Buenos Aires con la idea de comprar telares en Santiago y desde ahí por hacer como un guía turístico, conocimos a Rosaura Acuña que es la chamac de la comunidad y de ahí ha surgido una relación y bueno, ha surgido también a darnos con todas estas necesidades que ellos viven día a día y la idea es aportar algo. El sábado 14 estamos realizando un evento con toda la comunidad y hacemos una antesala de lo que va a ser el Proyecto Madre, que va a ser a mediados de año. La idea es hacer una sala de atención primaria. Todos los médicos que se quieran sumar, tenemos un cuerpo médico que está yendo de manera voluntaria hacer las primeras atenciones de este pueblo. Así que los que se quieran sumar, por favor que se comuniquen con nosotros que vamos a estar más que agradecidos y ese pueblo muchísimo más.